Seguimos en Enlace Deportivo y seguimos hablando de fútbol todavía, me queda esa imagen chichi que vimos en el bloque anterior de alemanos saliendo, ¿cómo le pegaron? Le salió con la canilla pues ensangrentada y eso que tenía canillera, tobillera, toda la protección pero igualito. No olvídate, pasó de todo, un encuentro que definitivamente quedará eternamente grabado en todos, en todos los peruanos sin duda Mariano, porque aparte de ser un partido, de haber sido un partido importante, ha sido un partido en el que pasó de todo, de todo sin duda, pero a mí lo que me extraña Mariano y sigo pensando es por qué Marcarián no se hizo presente, es rarísimo. Y tenía cosas que ver Marcarián, tenía para ver por ejemplo la actuación de Farro, del arquero de la San Martín que fue buena, los jugadores de León de Huánuco que están en un nivel creciente y los propios jugadores de San Martín, en el caso de Balvin, en el caso de Corzo, en el caso de Contreras que son seleccionables. No, es increíble, me parece súper extraño. Y lo reclamó Ferrarián. Él ha estado en partidos de pronto menos importantes y sin embargo en este que le vio estar, ahora estará en Lima, ya se habrá de Uruguay a pasar fiestas. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Habrá que averiguar dónde está el señor Marcarián, yo me imagino que ya se fue, pero me parece raro que se haya ido a estas alturas cuando todavía ni siquiera acaba el campeonato musical. Bueno, de repente aparece el domingo, Chichi, como más, por arte de magia. Así como es él. Pero ya que hablamos de Marcarián, nos vamos a presentarlo. Hace pues algunos días hubo un seminario que brindaron diversos entrenadores y donde estuvo presente Sergio Marcarián, el seminario de la excelencia en el fútbol. Y lógicamente él se dirigió a entrenadores, a aficionados, a gente del fútbol y dejó algunas impresiones que realmente fueron bastante importantes. El entrenador de la selección peruana de fútbol, Sergio Marcarián, participó en el seminario La Excelencia en el Fútbol, organizado por la agremiación de futbolistas y la empresa Sports Solutions. Marcarián participó en el seminario con la metodología Entrenar por Objetivos y Controlar por Resultados. Me resisto a creer que jugar bien y tirar un caño va a ser alguna jugada de fantasía. Eso tiene que ver con otro tipo de cosas, quizás también con el gusto futbolístico, con el placer que da el aficionado de cada país. Sobre determinado tipo de acciones, yo digo que el peruano disfruta con un toque con la parte externa del pie, que el argentino disfruta con una pared, que el brasileño disfruta con una fantasía, y otras veces un resultado puede disimular una situación que parece que defendí bien y no defendí bien. Y creo que nuestra misión, la ferrena sin el cepa en la cabeza, nuestra misión es ser objetivos, porque si no somos objetivos no vamos a mejorar. Jugar bien es defender bien y jugar bien es atacar bien. Al final del seminario se brindó un reconocimiento a los participantes como Antonio García Pai, Gonzalo Barreiro, el doctor Julio Grados, así como Aníbal Ruiz. ¡Suscríbete al canal!